El arresto de dos adolescentes de 12 y 14 años por acosar presuntamente a otra jovencisa hasta llevarla al suicidio fue la medida extraordinaria de que tomó un alguacil en la Florida que busca ponerle fin a recurrentes casos de este tipo. Pero mamá, Pamela, como mamá yo me pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros los padres para ayudar a nuestros hijos que no lleguen a ese grado de agresividad, por ejemplo, ni cometan actos tan desesperados como quitarse la vida? Así que vamos a pasar con Julie Ferrer, nos acompaña en vivo para hablar de este tema tan importante y muy trágico, muy lamentable lo que sucedió en el día de hoy. Así es, Bárbara, y es mucho lo que podemos hacer nosotros como padres. Y es que una gran tristeza y preocupación despertó el caso de estas jóvenes que no mostraron ni el menor arrepentimiento de haber acosado a una de sus compañeras hasta llevarla al suicidio. Al hablar con los expertos y los padres coincidieron en que lo más importante para impedir hechos como este es mantener el diálogo constante con los jovencitos. Rebeca Zewick iba a cumplir 13 años este mes, pero luego de un año de acoso la estudiante decidió quitarse la vida saltando de una planta de cemento abandonada en Lakeland, Florida. Las jóvenes que la hostigaban enfrentan ahora cargos por acoso agravado y fueron arrestadas luego que la mayor escribió en su Facebook que admitía haber acosado a Rebeca, pero que no le importaba. Según los expertos, las redes sociales permiten este tipo de acoso constante, pero la tarea de los padres es básica. ¿Cómo se te sentiría si a ti te hacen esto, 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 esto es lo mismo que el niño está haciendo al otro niño? Y consecuencias, consecuencias es importantísimo en la educación. Si un padre está ante un hijo que abusa de otros niños debe actuar de manera inmediata. Quitar y remover el privilegio, no tienes más acceso al internet. Y de inmediato una conversación directa con los hijos para saber cuáles son las causas que mi hijo está usando. Nadia es una madre de un niño de 8 años que está en constante comunicación con su hijo. Y le aconseja que ante las agresiones que pueda vivir fuera de casa, actúe de manera pacífica. Si yo como madre estoy inculcándole a él, golpea, pega, contesta mal o algo, estoy creando un niño agresivo, un niño, este, un futuro, no sé. Los expertos aseguran que lo primordial es que los padres se mantengan involucrados en las vidas de sus hijos. Cuando los padres no se involucran, no se enteran que es lo que está pasando. Y yo creo que es importantísimo que los padres, este, como sea, aunque sea en un paseo, aunque sea una mañana, en algo, hay que ir a conocer los compañeros. Y para ello hay que crear el tiempo y el espacio para la comunicación. En caso de acoso, buscar todos los detalles sobre el incidente e inmediatamente concertar una cita con las autoridades escolares. Nunca recomendarle a sus hijos que ante un acoso respondan de la misma manera. Si el niño está siendo abusado verbal o emocionalmente, tiene que saber que si esto está pasando, él tiene el poder de ponerle un límite y un mensaje bien directo al abusador. Esto no te lo voy a permitir y va a tener sus consecuencias de manera aceptiva. Lo que tú me estás haciendo no me gusta y voy a hacer algo para parar esto. La página de Facebook de Rebeca, en su memoria, dice paren el acoso, que nadie se sienta que no vale nada. Es un mensaje que todos debemos asimilar. Endurecer las leyes contra los jóvenes que acosan es un paso que podría enviar un mensaje fuerte tanto al acosador como a aquellos que quieran imitar este tipo de conductas. Pero según los expertos, también es importante que los jóvenes reporten cualquier caso de hostigamiento para ayudar a poner fin al abuso y, por supuesto, en casa, seguir inculcando esos valores de respeto, compasión y solidaridad que tanto necesitan los jóvenes. Lamentable el desenlace de esta historia, una tragedia. Y que no pueden seguir repitiendo esa tragedia. Lo más importante no es que todo empiece en casa, no inculcarlo, como tú mencionaste, a sus hijos de la casa. Es un rol importante. El papel de los padres no es fundamental en estos casos. Y también lo importante sigue siendo fomentar lo que es la comunicación entre padre e hijo. No importa lo pequeños que sean, creo que es importante, como dice Pamela, comenzar desde una temprana edad y en casa. Ahí comienza todo. Y siempre crear esos espacios y tiempos. Belleza de niña. Para hacerlo. Un futuro emprendedor. Así es. Gracias, Yuli, por esa información. Así que la comunicación es muy importante entre los padres e hijos.